Los dinosaurios que les comparto se encuentran en Plaza de las Américas, es un pequeño local, una pequeña isla, donde pueden arrancar estos dinosaurios, se suben niños e incluso adultos, aguantan el peso de un adulto y pueden estar paseando durante un pequeño tramo de la nueva plaza de las Américas con estos dinosaurios. Su abuela, sus dientes. Como les comentaba, aguanta el peso de un adulto, aunque están hechos tan solo sus cabezas de material esponjoso, que si vas caminando y te pegan, no te lastiman. Gracias por ver el video. También hay estos pequeños dinosaurios para unos niños más chiquitos, donde también se puede subir con un adulto por seguridad. Son resistentes, igual del mismo material esponjoso. Subes en ellos por 20 minutos, 15-20 minutos. A continuación les comparto los precios. Ustedes júzguenlo. Así se me hace un poco carito para los 10-15 minutos que te lo rentan. Pero les comparto ahí el precio.